La calidad de algunas escenas perrengarizadas es extraño. ¿Qué les había costado a los cabrones? ¿Por qué no? ¿Qué les había costado a los cabrones? ¿Qué les había costado a los cabrones? ¿Qué les había costado a los cabrones? ¿Qué les había costado? ¿Qué les había costado a los cabrones? El aquí, el aquí, el aquí, el aquí. Aquí es. Joder. Pregunto cuántos picotazos de veneno te puedes llevar en ese pasillo. Que te dejen aquí todo esto. Bien, 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 bien. Bien. Si. no sé, jugando en la ¡Gracias! 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 Ahora... ¡Gracias! ¡Gracias! Ese agujero en el suelo da sustito. ¿Quién caño deja las ventanas abiertas en medio de esta movida? ¡Artículos acerca de nosotros! Pero no es necesario destruir las estrellas. ¿Qué es mi familia? Si jugo las cartas correctas. Ahora ya estamos con las avispitas de la montaña. ¡Suscríbete al canal! Te estoy preocupado, ¿no? Pero no, estoy bien. Creo que esta mansión creepy ha llegado a mis nervios. De todas formas, creo que voy a salir y obtener un aire fresco para un cambio. No te preocupes, solo voy a obtener un aire fresco. Pero estoy feliz de que tengo que gastar unos monstruos por ahí. Parece fontanero en vez de una misión especial. Veamos. Planta 42. Joder, ya me voy a tocar esto. O sea, hay que joderla con un químico. Y luego en la primera planta. Tengo que ponerle ahí algo, para que se lo chupe. Tengo que ponerle ahí algo. Ahí detrás tiene que haber un... Una salida o algo, pero... Se ha colado un puto zombie. Tengo que ponerle ahí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi muero con esto anoche ¿Qué pasa? Casi muero con esto ¿Qué pasa? Casi muero con esto Casi muero con esto Oh no Oh si Por supuesto ¿Qué pasa? Casi muero con esto Voy a guardar partida y a revisar esto luego No Casi muero con esto